El ministro de Educación, Óscar Hugo López, informó en conferencia que se planifica la construcción de un complejo educativo en el proyecto habitacional La Dignidad en Escuintla, que beneficiará a estudiantes que fueron afectados por la erupción del Volcán de Fuego el pasado 3 de junio. López dijo que este proyecto está en la fase de planificación y evaluación de los planos de construcción y estima que tendrá un costo de entre 10 y 20 millones de quetzales. Este proyecto estará para finalizarse en la próxima administración expresó. Hemos estado coordinando con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que es el responsable de la infraestructura, incluyendo la educativa, para que a través de la unidad de construcción de edificios del Estado, identificada como UCE, nos apoyen con la construcción de un centro educativo en el área donde están ubicadas las residencias de las personas afectadas por el Volcán de Fuego y que ahí esa construcción pueda atender a niños desde preprimaria, primaria, básico y diversificado. De manera que sería un complejo un poco más grande que permita la atención de toda la población estudiantil que está radicada ahí. De acuerdo con el funcionario, este nuevo centro educativo atenderá a estudiantes de preprimaria, primaria, básicos y diversificado. Este será un complejo más grande que permitirá la atención de toda la población estudiantil que vive en el proyecto habitacional La Dignidad. Para Deseate, me informó Noé Pérez.